Nicole, si le contara lo que Oscar me hizo ayer. No me diga que armó otro rumbo, no, no, porque es que ahí sí se pasó Oscar. No, 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 no. No, no fue rumba, sino... me llevó serenata. ¿Qué? ¡Uh! ¡Nicol! Nicole, si yo a usted le cuento las cosas es porque confío en usted. Pero aquí nadie se puede enterar, y mucho menos Jessica, y nadie del barrio tampoco. Amor, doctora, ¿sobre la recomendación? Usted sabe que yo estoy de parte suya. Sí, soy su secretaria, pero también soy su amiga. Ay, yo sé, pero bueno, no sobra la recomendación. Bueno, pero a todas estas que tiene de malo una serenata, a mí se me hace súper romántico. A mí también, pero esta no fue romántica. ¿Por qué llegó Rodolfo? ¡Ah! ¡Con guachis! No. Nicole, yo no pensé que no se pudiera emocionar tanto con una serenata. No, doctora, es que uno no se emociona por una serenata cualquiera. Uno se emociona, es depende de quién le lleve la serenata. O dígame una cosa, ¿usted sintió lo mismo cuando vio a Oscar que cuando vio al doctor Rodolfo? No. No, cuando, cuando vi a Oscar, casi me derrito, Nicole. Y cuando vi a Rodolfo, pensé que, que, que estaba haciendo él ahí, si a él siempre las serenatas le han parecido de, de quinta. ¿Ah, sí? Ah, entonces eso sí es muy fácil. Alguien le llevó el chisme que Oscar le iba a llevar una serenata y obviamente el pa' humillarlo le llevó una mejor. Y yo me imagino que eso sí fue la gareñuda de Jessica, porque ¿quién más? No, no, porque si hubiera sido Jessica ya estaría aquí haciéndome el reclamo. No, no fue Jessica. Bueno, eso sí es cierto. Nicole, estoy confundida. Y con toda la razón, doctora. Imagínese uno con dos hombres detrás peleándose. Ah, ya quisiera yo. No, no, no se lo deseo nunca, nunca en la vida. Terminó todo. Bueno, pues, los mandé para la casa. Pero, ¿qué más podía hacer si estaban a punto de pelearse y armando un escándalo terrible, Nicole? No, 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 no. Ay, doctora, pobrecito Oscar. El todo bonito tratando de llevarle una serenata para conquistarle. Mira lo que usted le hace. No, pero con los problemas que él ha tenido en el edificio, no. No, esa no era la manera, Nicole. No podía llevar una serenata. Ay, doctora, ¿pero qué hace si está tragado? Él quería gritarlo a los cuatro vientos y de paso callarle la boca a todos los vecinos para que se den cuenta que sí quiere algo en serio con usted. Esa es lo único que quería, era una oportunidad, ¿no más? Sí, pero no, yo creo que esa no era la manera, Nicole. Él debió buscarme, hablar conmigo tranquilamente. Ay, doctora. ¿Y usted se iba a hablar con él? Yo la última vez la vi cerrada y sin la banda. Que no, que no quería estar con él, que porque eran muy diferentes, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, bueno, Nicole, ya, no me regañe más. Ve, ahí está llamando. Ahí está llamando. ¿Aló? Oscar, ¿cómo está? Habla con Tatiana. Eh, le quería decir que... que si nos podíamos ver esta noche. Uy, ¿esta noche? ¡Claro! Y todas las noches que quiera. ¿Perdón? No, que, 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 claro, que claro, claro, claro. Entonces, que nos vemos en su apartacho o nos vemos en el mío, o en el pasillo. ¿Ah? No, yo... Yo lo busco. ¡Listo, va pa' esa! Hola. Hola. ¿Qué más, bien? Bien, 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 pues ahí, de allá pa' acá, manejando el taxi. ¿Y usted qué? ¿Qué tal día tuvo? Bien, bien. Estuve pensando mucho en lo que pasó anoche. Ah. Y quería que habláramos sobre eso. Claro, pues. Encantado. Venga, siga, yo le preparo un sándwich bien rico. Eso sí, la gaseosa está al clima porque no tengo nevera. ¡Háganle! Me encantaría, pero es que tenemos la reunión de copropietarios. ¿Ya? Ajá. ¿Y no se puede sacarle el cuerpo a esa vaina? No. No, Oscar, yo creo que es importante que usted esté porque me parece que están tramando una maniobra en contra suya. ¿En contra mía? ¿Ah, sí? Pues se van a fregar. Se van a fregar si creen que me van a sacar del edificio. Oscar, le digo esto para que usted esté preparado. Digo, para que los dos estemos preparados porque creo que también lo van a hacer en contra mío. ¿Con usted también? Eso sí que no. No voy a permitir que la sigan fastidiando más. Oscar, usted no va a hacer nada. Yo, además, tranquilo, ya me cansé de lidiar con tantos problemas. No, problemas son los que van a tener ellos. Sobre todo doña Caquita. Digo, doña Clarita. Mejor dicho, es que poniendo sus afiches de candidatura por todo el edificio, ¿no, señor? Oscar, cálmese. Es que así no arreglamos nada, de verdad. Déjeme a mí. No le prometo nada. Voy por mis llaves y ya vengo. ¿Listo? Bueno, pero después hablamos del otro. ¿Del otro? Claro. Buenas noches. Qué pena la tardanza. Buenas las tengan. No, no, no. Pues, puntualidad de ustedes, la verdad que no esperábamos. Oscar, le presento a la administradora y al contador del edificio. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, tenemos quórum, ¿verdad? Oscar. Sí, sí. Ah. Eh, muy bien. Vamos a dar comienzo a esta reunión convocada por solicitud expresa de Clara de Bélez. Porque me vi en la imperiosa necesidad de reunirlos a todos para contarles algunas irregularidades que están pasando con el nuevo inquilino secundado por... Ya tendrás oportunidad de exponer tus puntos por ahora. Demos comienzo con el orden del día, Clarita, ¿te parece? Bueno. Vamos a leer el acta anterior. Es imperioso cambiar los estatutos del reglamento y utilizar las multas para castigar a los infractores. Porque hay algunos inquilinos que se pasan las normas por la faja, como se dice vulgarmente, con el beneplácito de la presidencia que hace oídos sordos a las quejas de los copropietarios. A ver, Clarita, eso es una mentira. Mariana, por favor, estoy hablando yo y me gustaría terminar. Respecemos. Como venía diciendo, tenemos que reestructurar los estatutos y los organismos de control. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos un nuevo consejo. Porque no podemos permitir que los inquilinos... Bueno, no. Que este inquilino haga lo que se le dé la gana con el beneplácito de la señora presidente. Porque, claro, como tienen intereses personales en común, y eso lo vimos anoche todos con la serenata esa. A ver, Clarita, a las seis de la mañana. ¿Quién pudo dormir con eso? A ver, a ver, un momento. ¿Por qué no te callas? Gracias. ¡Que no se calla! ¡Está hablando paja! ¡Respete! Un momento, señor. Más respeto con mi señora. No, pues, también, ¿por qué están metidas? Lo que está diciendo es pura paja. Ya me imagino que usted no va a decirle nada a este guache, ¿no? Porque, como es a su costumbre... A ver, Oscar, por favor, todos tenemos un momento para hablar. Siéntese. ¿Que se sienten primero ellos? Siéntense. Tranquila, mamá. Todos. Tranquila, tranquila. Vamos a seguir, Clarita. Te pido que seas más concisa en tus ideas. Te lo agradeceríamos todo. Me encantaría, me encantaría resumir mis ideas. Pero son tantas las contravenciones contra el reglamento que este señor ha hecho que tengo una lista que me gustaría leer. Pues este señor tiene nombre, es un inquilino aquí del edificio. Se llama Oscar Leal, mi señora. ¿Y sabe qué? Le voy a ahorrar el trabajo de leer esa lista. Oscar, por favor, le pido que se siente y que deje terminar a Clarita. No, no, es que las cosas, doctora, hay que hablarlas cuando hay que hablarlas. Señores copoprietarios, amigos y no tan amigos, yo soy consciente de que desde que me vine a vivir en este edificio he cometido muchas faltas al reglamento. Sí, yo sé que me he contravenido varias veces y seguidito. Sí, sí me he contravenido. Y no es paja, pero la doctora Tatiana, y no vengo aquí a defenderme, sino a defenderla, a ella, a ella. Porque ella es honesta, trabajadora, honrada. Siempre me ha dicho, cumpla con las reglas del reglamento. A ver, señor, yo no he visto la copia de la carta donde le ha llamado la atención. Porque yo estuve revisando los documentos del edificio y no encontré ninguna. ¿Por qué será? Porque no ha habido cartas. ¿Ven? Eso confirma mi teoría. ¿Pero para qué cartas? Si ella y yo vivimos al frente, somos vecinos, con que ella me... Son las reglas, señor, y las reglas se cumplen. Pues a mí me importa un comino sus reglas, un pepino, ¿me entiende? Porque usted lo que quiere es joder a todo el mundo. Sí, joder, joder es la palabra, joder. Usted lo que quiere es quedarse con el puesto de la presidente. Quiere mandar, pero ¿sabe qué? Le va a quedar muy difícil, muy difícil, porque no lo vamos a permitir. Porque yo les pido un permiso porque no me aguanto tanta basura y tanta pendejada en contra de la doctora. No voy a permitir que la ultrajen. ¿O yo, doña Petardita? Me voy, doña Petardita. ¿Y sabe por qué? Porque mis tenis tienen pico y placa. ¿Qué horror? Está payasada. A ver. Ay, lo que no tiene que haber en esta vida. ¿Cómo le va, vecina? Bien, bien. Casi acaban conmigo en la reunión, pero bien. Gracias por defenderme. No, era lo mínimo que podía hacer por usted. La he metido en tantos problemas que... Claro. Pero de verdad debería trabajar en su temperamento, ¿no? No debió salirse así. Sí, pero es que no me aguanté más que esa... ...vieja doña Caquita la tratara mal. Sí, no, yo sé. Yo también tuve que morderme la lengua para no decirle unas verdades. Bueno, si quiere ya le recibo el sanduichito. ¿El sanduichito? Ah, el sanduichito. Lo que pasa no me va a creer, pero... ...el pan se me moció. Porque como... ...no tengo nevera... Bueno, pero... ...¿podemos hablar? ¿Hablar? ¿Por qué no hablamos mañana? Es que tengo un dolor de cabeza. Tan tenaz. Es como si me estuvieran haciendo así con un anzuelo, ¿no? Pero aquí... ...para mí que me va a dar como el... ...el abrazo del pato. ¡Uf! Ese virus. ¿Sí? Bueno, si quiere yo tengo unos aceiticos en la casa... ...y le puedo hacer unos masajitos así... ...en la frente y detrás de las orejas y eso... ...le cura todo. ¿Quiere? Sí. No, no, no. No, 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 porque es que me acabo de tomar un frascao de un jarabe que me mandaron. Y me está sentando así como que... ...que me da como desaliento y... ...mire... ...no, es que... ...lo mejor es que me meta en la cama... ...porque en serio... ...yo creo que... ...me va a dar, me va a dar. Hablemos mañana. Hablemos mañana. ...elisto. ...y de pronto se lo pego. ... ...